Acá es una venganza política de una u otra forma, donde sea quieren hacerle quedar mal al presidente, ese es el objetivo, no hay otro objetivo. ¿Es una venganza política para hacer quedar mal al presidente? Así es, así es, porque por eso pues, censuras, vacancias, interpelaciones, en vez de estar debatiendo acciones positivas que favorezcan al Perú, se dedican a hacer, mira, toda la mañana hemos perdido, hoy día, toda la mañana, debatiendo una acción que obviamente están impresionados, como él está cuestionado por la fiscalía, hagamos todos ese cargamontón y sobre esa base sigamos debilitando la imagen del presidente de la República. Eso es.